Pasando a otro tema, los jueces de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo rechazaron la solicitud de variación de medidas de coerción del hombre acusado de matar al niño José Rafael Yurdén quien desapareció en su residencia del sector Invivienda y fue encontrado muerto a orillas del río Osama. Los magistrados que preside Wendy Martínez negaron la solicitud a Justo Félix Sandoval quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo. El imputado ha intentado varias veces obtener su libertad y deberá presentarse nuevamente ante los tribunales el próximo 5 de diciembre. El niño Rafael Eduardo Yurdén desapareció el 14 de abril del año 2012 cuando se encontraba jugando en las afueras de su residencia en el sector de Invivienda, municipio de Santo Domingo Este.